... y Pérez, saxo, soprano, solista Manuel García y bailadora María Arias. Pero tengo un encargo de amigos de la música que dice lo siguiente. Esta palindromía flamenca, tienen ellos muchísimo interés en que se le dedique a José Antonio Quiles Muriel, porque él, José Antonio, es considerado por los que ejercen actualmente de directores y por la propia banda, él es el que realmente es considerado el director de esta banda. De manera que con todos ustedes, palindromía flamenca. Gracias. 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 Gracias.